Que si algo, si con algo me cae el marxismo es eso, o sea que no hay libro de distrucciones. Para hacer la revolución no hay libro de distrucciones, ningún libro de distrucciones vale, no. Unidad religiosa, unidad social y unidad política. Con falta de aire, faltaba el aire y sentiendo muchísimo la represión franquista. Este lugar elegido por la sección femenina de la Palance para celebrar su gran concentración nacional. El respeto, la solidaridad, la justicia, la igualdad. Esas cosas que crees, que sobre todo crees más en ellas cuando tienes 20 años o 17 o 22. Y luego ya crees que muchas de ellas son una primera. Bueno, os iría con mucho miedo. No solo si estabas organizada en un partido, sino con mucho miedo. Y en tu casa te metían más. O sea, en mi casa, que eran en contra totalmente, pues alguna vez, poco, pero alguna vez, bueno, como te detengan y te torturen, ya vas a saber lo que es eso. Y de eso ya no hablabas más, pero lo habías oído decir una vez. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!